Muy buenos días compañeros de 6 AM Oriente Noticias de El Canal TRO. El mayor José Mauricio Muñoz asumió como nuevo comandante del 4º Distrito de Policía de Málaga, jurisdicción de la provincia de García Rovira, con grandes retos, entre ellos algunas denuncias ciudadanas, el aumento del microtráfico y también el cumplimiento de la ley 1801 del año 2016. El compromiso total para los temas de prevención y convivencia y seguridad ciudadana tenemos pensado algunas actividades, algunos planes, seguir dándole el trayecto a estos lineamientos institucionales que buscan asegurar que los habitantes de la provincia, especialmente nuestra base del distrito de nuestra localidad de Málaga, sean los óptimos. Seguiremos aplicando el tema del Código Nacional de Policía como una herramienta educadora, no sancionatoria y que busca cambiar esos modelos antiguos, intolerantes, que generaban algunos tipos de conductas innecesarias y que iban en afectación a los comportamientos o a las relaciones interpersonales. El mayor invitó a la comunidad en general a trabajar articuladamente con la policía para que tengan todas las denuncias de primera mano y así, de esa manera, poder mitigar todas las problemáticas de la población. Esto es la información que tenemos desde Málaga, Santander. Muy buenos días.